Advierte el director de desarrollo económico que las inundaciones y fenómenos naturales que se están viviendo en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco motivarán la migración de gente de dichos estados hacia Quintana Roo. El efecto que vamos a sentir nosotros con todos esos problemas que estamos viviendo en la zona de Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca, con las inundaciones, mucha gente está perdiendo todo, si tú lo has visto a través de las noticias, y esta gente va a tomar esta zona de Quintana Roo como otra frontera a brincar para venirse a buscar empleos, para venir a buscarse una nueva vida y nos va a afectar porque lógicamente nosotros vamos a vivir un proceso aquí donde va a haber ausencia de trabajo en algunas partes. Informó que dada la temporada baja y la ausencia de turismo, el municipio ha tenido que tomar acciones previas para evitar que las calles se vuelvan el sustento de los desocupados y de los migrantes. Leal Salazar informó que el pasado viernes sesionó el Comité Dictaminador para el Comercio en la Vía Pública, en donde se acordó que no se iba a autorizar ningún permiso, esto para reforzar que la vía pública no se vuelva una salvación para la gente que no obtiene un empleo al llegar aquí o que se queda temporalmente sin empleo y busquen la vía pública como un rescate.